El otro día que llevé a un amiguito un vacilón Pa' que tomar un traguito, fíjate lo que pasó Ella me dijo, yo no tomo ese traguito, se me va pa' la cabeza y no sé qué va a pasar Ella me dijo, yo no tomo ese traguito, se me va pa' la cabeza y no sé qué va a pasar Ay Carmela, no seas tan maliciosa, tómate ese traguito, que nada va a pasar Ay Carmela, no pienses nada malo, que solo yo te quiero y nada pasará Ella me dijo, yo no tomo ese traguito, se me va pa' la cabeza y no sé qué va a pasar Ella me dijo, yo no tomo ese traguito, se me va pa' la cabeza y no sé qué va a pasar Carmen, carmelina, si lo tomas te fascina Yo no sé lo que le pasa a mi mulata linda, pero mira que ya no baila el cha-cha-cha, tú ves Carmen, carmelina, si lo tomas te fascina Mamá Carmela Que le pasa a mi mulata linda, si lo tomas te fascina Open la lengua, si lo tomas te fascina Para más de 10 veces, voy a pasar Entre degree, porque me va pa' la cabeza y no sé qué va a pasar Tomas te fascina Me van a pasar Le pa' la cabeza, tú ves Y ya qué va a pasar Tomas te fascina Todo quien me sabe Vamos a pasar Y ya qué va a pasar A mi Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Carme, Carmelina, si lo tomas te fascina Carme, Carmelina, si lo tomas te fascina Carme, Carmelina, si lo tomas te fascina Ven y toma Carmelina Carme, Carmelina, si lo tomas te fascina Yo te prometo que te voy a poner a guarachar Vete conmigo a la cocina Carme, Carmelina, si lo tomas te fascina Carme, Carmelina, Carmelina, ven y toma lo que te fascina Carme, Carmelina, si lo tomas te fascina Carme, Carmelina, si lo tomas te fascina Gracias por ver el video